Como parte de su gira de trabajo en el interior del país, el presidente de la República, Otto Pérez Molina, visitará este sábado el municipio de El Estor en el departamento de Izabal para colocar de manera simbólica la primera piedra para la construcción de la Escuela Normal Bilingüe Intercultural. Además, inaugurará las instalaciones del Centro de Atención Materno Infantil CAMI. Luego de ello, en compañía de las autoridades de la localidad, hará la entrega oficial del Salón de Usos Múltiples a los pobladores. Dichas obras estarán a cargo del Fondo Nacional para la Paz, Funapaz, y forman parte del plan de trabajo del gobierno de Pérez Molina, el cual dará prioridad a los habitantes de los departamentos de Guatemala. Reportó para la agencia guatemalteca de noticias desde El Estor Izabal, Ferdi Montepeque.